¡Te como el Conejito! ¡Una libre de callao! ¡La rosa viene de Guacho! ¡Apa hacer lo propio! ¡E inicia nueva temporada! ¡Aquí en Italia! ¡Con mucho gusto! ¡Y cariño! ¡Recibimos de este rato! ¡Aplausos! ¡A la rosa de la rosa! ¡Bienvenido! ¡Sí, bienvenido! ¡Desactiven ese parlante, por favor! ¡Qué mal! ¡Cómo va! ¿Cómo está? ¡Bien! ¡Cómo está la gente de Lendaris! ¡Ay, no! Te quedas con la gente de ventanilla del bule por acá y yo te quedo con la gente de la... ¡¿Cómo está la gente de Lendaris?! ¡Bien! ¡Acá hay más activos! ¡¿Cómo está la gente de Lendaris?! ¡Esta es la barba pituca! ¡Estamos cerca del balcón de los pitucos! ¡Así estamos! ¿El balcón del qué? ¡El balcón de los pitucos! ¡Vamos, pirañas! ¡Ustedes pueden, ¿ok? ¡¿Cómo está la gente de Lendaris?! ¡Eso! ¡Uy! ¡Me gusta el chico! ¿Tu Facebook o cuál es? ¿Cómo no tu Facebook? ¡No tienes mega, Pacola, pero gusto! ¡Aca! ¡Nosotros nos pedimos lista fría! ¡¿Cómo está la gente de Lendaris?! ¡Ellos nos piden lista fría! Creo que esta media larga del culo en el escenario está mucho en mi foca, ¿eh? ¡Marica! ¿Qué tal la bechagua? Ay, sí, desde el domingo pasado me llenaron, mi ché. Sí, bueno, ¿te guardas un machito, por favor? ¿Qué pasa? ¡Jefe, buenos días! ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy con... Eh, perdón, me voy a decir, compadre, perdón. Ya no me voy a decir la... ¿Qué tal Junior y Jorge J.J. en el escenario? Contento estar con ustedes, como cada domingo. ¿Qué tal? El señor J.J. J.P. Esa nueva temporada. Él es peor a alguien, el reflejo. Él es el papá del otro. Los cerros cada vez, ser pobres. ¡Ay! ¡Cuánto de abajo! Yo sentí los pueblos. Negro, vengan a ti sin plata, negro Negro, ojalá que nunca salga de ese penal, negro hijo de tu padre Yo la le digo, no te le digo Ya me dijeron, te le digo nima el Wallach ¿Por qué nima el Wallach? Porque se para comiendo a los gozos Entra a mi equipo, entra a mi equipo Ay no, yo no quiero robar Ok, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes Un domingo más aquí ahora a esta quinta temporada Llamada La Revancha Así que si para esto tenemos dos capitanas que sin duda El domingo pasado fue un... un caos por así decir El domingo pasado empezamos con el primer casting en vivo Donde han entrado más de cinco o seis participantes nuevas Hay nuevas Que nuevas, vienen nuevos participantes Y ex concursantes de otros realities Que también empezaron aquí y vienen por su revancha Y hay sorpresas Michelle ¿Sorpresas? Sí, hay sorpresas A mí nadie que ven No ¿Cómo piensas? Invítalo, porque no te invítas Ella te sigue en tus redes No, porque pongo a querer que no eres con un mega matitales acá Y no Ah, no Si los globitos, los globo pensi Eso ya ¡Empezamos la noche jefe, obviamente! Claro que sí ¿Cómo? ¡Ruces abajo para presentar a nuestras capitanas de esta quinta temporada! Creo que tiene las rodillas cochinas sucias un poquito No, se ha echado ahí la onda No, no Lo que pasa es que el silicón es la que se le chorrea Sí, la que se le chorrea el silicón No, no